legionarios y adversarios, pero que en ocasiones eran más peligrosos los primeros. Porque del adversario se pueden esperar muchas cosas, diferentes ideas, diferentes enfoques, pero de los correligionarios se espera unidad, se espera tener principios, se espera defender un proyecto. En esta ocasión no sucedió. Esto sucedió porque cuatro correligionarios nuestros nos traicionaron. No le busquen mucho, fue traición. Se vendieron, como se dice, por un plato de lentejas. No hay de otra. Podrán hablar muy bonito y decir y echarle loras a Cordero ahora, que fue magnífico presidente, etc. Cuando fue yo no veía tantas loras. Entonces, generalmente estoy aquí. Lo que sí creo yo es de que el Partido de Acción Nacional, su grupo parlamentario, sufrió una traición como nunca había visto en su historia. Eso es muy grave. Eso no se puede olvidar. Eso es una situación que afecta a nuestro partido y afecta también a México, porque los ciudadanos esperan de los políticos muchas cosas, pero lo que menos perdonan es la traición. Es cierto, como dice la senadora Merodio, que tuvieron una gran votación, pero pues el partido de ellos no tuvieron. Ellos son parte de una bancada. ¿Entendido? O sea, ¿qué sucede? Pues se hicieron contubernio. Si hay habilidad de parte del senador Gamboa, precisamente de alguna manera u otra, con otros del PRI no nada más, pues convencerlos. Para nosotros ya lo sabíamos que esto está sucediendo hace mucho tiempo. Este es precisamente la cumbre de esa doble figura de ser y no ser, de pensar que son panistas, estar en la bancada del PAN y luego arreglarse con el gobierno. Por eso existe lo que se llama el PRI gobierno, pero el PRI gobierno no son todos los panistas. Hay panistas muy buenos, más capaces unos que otros, pero la realidad es de que por allá perfectamente se abrieron en capa y llevarán en su persona el terrible peso de haber traicionado al partido que sobre todo a estas personas tanto les dio. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Daniel Ávila.